La ley sigue vigente, la ley provincial, así que el 25 de mayo es uno de los feriados que están incluidos. Así que bueno, pedimos a la comunidad de San Carlos que prevean las compras el jueves, así el viernes los empleos de comercio pueden tomarse su día y descansar. Como siempre, el propietario del comercio puede abrir el mismo, pero no obligar a los empleados a concurrir. Exactamente, y los comercios que tienen menos de 120 metros cubiertos. Así que bueno, apelamos a la comunidad que prevean las compras y a los comercios que le den el feriado a sus empleados. Esta es una batalla que se sigue dando, Sandra, esta concientización de la gente, de que se ponga en lugar del trabajador del comercio y que prevea la compra con antelación. Sí, nosotros estamos continuamente hablando con la gente y eso, que dejen que los empleados de comercio puedan disfrutar de un feriado como cualquier otro empleado de otra actividad. Nosotros sabemos que los empleados de comercio trabajan hasta muy tarde y eso, así que bueno, son días que por ahí pueden disfrutar en familia y esos son cuatro feriados los que están incluidos dentro de la ley provincial. Y bueno, hasta el momento no hubo ninguna modificación en la ordenanza municipal ni en el ejecutivo, así que nosotros estamos contentos porque seguimos disfrutando de esta ley que el empleado puede tomarse esos cuatro feriados, que son el 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio y el día del empleado de comercio, que siempre quedó fijo el último miércoles del mes de septiembre. ¿En realidad la fecha concreta es el 26 de septiembre? La fecha concreta es el 26 de septiembre y entonces, bueno, pusieron un día fijo el último miércoles del mes de septiembre, que aparente es el día que menos venta hay los miércoles, entonces se fijó esa fecha. Muy bien. Sandra, están ofreciendo el servicio odontológico aquí en calle Sarmiento. Contanos algo acerca de ello. Bueno, nosotros era una materia pendiente que teníamos con nuestros afiliados, estuvimos trabajando durante dos años con OCK Central, que nos dio un montón de material para trabajar y con la comisión directiva del sindicato es lo que se decidió, este nuevo emprendimiento de tener odontólogos en nuestra sede. Así que, bueno, vienen dos odontólogas a trabajar y un odontólogo que es el que hace toda la parte estética, prótesis, y las chicas vienen los jueves y viernes, así que, bueno, invitamos a todos los afiliados, tanto de OCECAC, monotributistas, servicio doméstico, los afiliados directos al sindicato, que además trabajan para otras obras sociales, a que se acerquen, que se acerquen a nuestras instalaciones, que tenemos un lindo consultorio. Y, bueno, hace marzo que estamos trabajando y se está trabajando muy bien, así que estamos muy contentos. Esto que ha demandado muchos recursos económicos, porque cuando nos contabas fuera de micrófono, que no es solamente ambientar un espacio físico, sino lo que significa, no sé, la instalación del sillón odontológico. Todo, todo, desde el sillón odontológico hasta las paredes, todos los requisitos que tiene el colegio de odontólogos para habilitártelo, paredes emplomadas, el tipo de pintura que va, así que fue un trabajo bastante largo, con todo, aparte de lo que mandó OCECAC, que fue el sillón odontológico y el equipo de rayos, todo lo demás es con fondos del sindicato, así que pertenece a todos los afiliados de comercio. Estamos hablando de una inversión, ¿de cuánto aproximadamente? Si se puede dimensionar. Y estamos hablando de 500.000 pesos, sí, sí, con todo el material, todo nuevo y eso, sí. ¿De dónde es la profesional o el profesional que tiende? La gente que viene es de Santa Fe, pertenece al centro odontológico privado, que es el que tiene la cápita de OCECAC central. ¿Y a aquel afiliado OCECAC, qué es lo que tiene que traer o de cuánto debe disponer? No, el afiliado OCECAC tiene que venir a sacar el turno y venir a sacar la orden de consulta y después, bueno, depende de la práctica que le hace el odontólogo, es el valor que tiene que pagar. Bien, pero siempre son valores mucho más bajos que los que están en el mercado, ¿no? Digo, dando el beneficio de que trabaje acá en el OCECAC. Sí, el afiliado del sindicato prácticamente no paga nada y después los otros monotributistas y eso, tienen un coseguro de pagar. Sandra, ¿dónde deben hacer la reserva del turno y qué días son los que concurren la profesional? Bueno, nosotros tenemos a Yanina que está de secretaria de los odontólogos, así que pueden llamar y pedir turno de lunes a viernes de 7 a 15 y Yanina les organiza todos los turnos a la gente. Sí, porque les acomoda, depende del empleo comercio, las chicas trabajan horario corrido para facilitarle a la gente la atención.